¡Atención, atención! ¡Aviso importante! Quiero deciros que ya llevamos 91 suscriptores, por favor, si llegamos a los 100, Ari se maquilla de mujer, os lo vais a perder, ayudadnos, por favor, nos hace muchísima ilusión a los dos, ¿verdad, nene? No, 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 por favor, no me maquilléis como mujer, no os suscribáis, por favor, que es que no quiero maquillarme como mujer, no, por favor, por favor. Ni caso, le hace ilusión lo que pasa que se está haciendo el loco, él quiere, él se muere de ganas por disfrazarse de mujer, así que por favor queremos llegar a los 100 suscriptores, si podemos llegar a más, mejor. Pero con que lleguemos a los 100, tenemos el maquillaje de Aries asegurado, y si sobrepasamos los 105, me maquillo yo de hombre, tengo un personaje pensado. Así que nada, por favor, suscribiros. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no me quiero maquillar como mujer! ¡No, por favor! ¡Ni caso! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡No! ¡Que os mola la ovejita, eh! ¡La ovejita traviesa con sus patitas! ¡Aquí dando un toque, un aire travieso! ¡Ja, ja! ¡Chao!